Arrudo, nenita, duerme, duerme ya. Cierra tus ojitos, vuelve a suspirar. Un lindo sueñito quiero descifrar. Solo de pensarlo logro y caminar. Pienso que caminas sobre blancas oves. Y muchos niñitos que hablan corazón. Y con tus manitas quieres alcanzar. Malas ovejitas que ves corretear. Malas ovejitas que ves corretear. Arrudo, nenita, duerme. Malas ovejitas que ves corretear. Malas ovejitas que ves corretear.